Hola esta semana y hoy nos vamos hasta el siglo XV. Si quieres saber la anécdota pues quédate aquí en la otra cara de la historia. Bueno, hay que decir que la anécdota que vamos a hablar hoy fue un día grande para España. ¿Por qué? Porque en el Vaticano, el 9 de abril de 1455, en esa fecha el cardenal Alonso de Borja fue elegido papa. O sea, el primer papa español que aposentó sus grandes reales en el solio pontificio. Y para ser el primer papa exportado, a ver, no estuvo mal, hay que decirlo, ha dado mucho juego a la historia. Sobre todo porque dejó bien colocado al resto de la familia. O sea, ya sea a su sobrino y futuro papa Borja, Alejandro VI y a los hijos de este disipado pontífice. Entre ellos los famosos Lucrecia y César Borja. Bueno, eso. Los papas, por aquel animado siglo XV, pues gustaron de tener muchas y variadas descendencias. Ya saben, aquí que no es como ahora. El primer papa español tomó trascendentales decisiones, pero la más extravagante y cómica, porque decirlo que es súper cómica, no de su papado, sino de toda la historia del Vaticano, fue la excomunión de un cometa. Vale. Así que Calixto III excomulgó al cometa Halley, ese que solo se deja ver cada setenta y tantos años y que tuvo la mala suerte, pues, de pasar justo cuando estaba Calixto III. Bueno. Pero el asunto no quedó en mera anécdota, porque además de excomulgar al cometa, el papa ordenó a la cristiandad que el rezo del ángelus, además del amanecer y al anochecer, se hiciera también al mediodía, y bueno, y así hasta hoy. Cuando el papa llevaba un año en el trono, los astrónomos corrieron a advertirle que en la bóveda celeste, pues, había un cometa grande y terrible, con una cola de color amarillo que parecía una llama ondulante, textual, o sea, así. Calixto III buscó sus propias explicaciones al fenómeno, y él pensó, pues, aquello que era un signo de la ira de Dios, porque los turcos acababan de apropiarse de Constantinopla. Así que tomó varias medidas. Primera, excomulgar al cometa. Segunda, que todos los príncipes cristianos se unieran contra la invasión musulmana. Y tercera, decretar que todos los católicos rezaran el ángelus a mediodía, pues, para hacer desaparecer el cometa, o, en su defecto, provocar su caída sobre Constantinopla para exterminar a los turcos de un golpe. El cometa, afortunadamente, se tomó en serio lo de la excomunión y se largó, porque si llegara acá en Constantinopla, bueno, se van a hacer gárgaras no solo los turcos, también los borgias, el vaticano y la cristiandad al completo. Así que, bueno, es la verdad que una anécdota bastante curiosa. Seguramente algunos de ustedes no lo sabían, pero sí sucedió realmente. Así es que tenemos comedia por mucho tiempo. Ay, cómo está el movie hoy. Bueno, pues, ¿qué les digo? Esto ha sido la de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, espero que les deis me gusta. Así que, hasta el próximo día. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.